Que se nos caían las lágrimas. Ustedes saben lo que a mí me pasa con los galgos. En realidad son perros muy, muy sufridos. Y es algo que el que no adopta un galgo no tiene ni idea de lo que es un perro galgo. Obviamente que los otros animales también, los otros perros, pero el galgo es un animal. Yo tengo uno hace ocho años y son unos que, como explicarles, si vos querés, te dará un animal a tu vida y te dará un galgo. Es un ser especial, es un animal especial que no se compara con ninguno. Porque ellos, ya con la mirada, se demuestran el amor que tienen. No son agresivos, son perros. Y bueno, al ver estas imágenes, se imaginarán de que fue horrible verlos y sobre todo atados. En la situación, ¿no? Es impactante las imágenes. Yo no quiero imaginarme vos que fuiste hasta el lugar, los viste. Porque esos perros tenían dueño, Lolo. Sí, 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 sí. ¿A dónde estaban? ¿A dónde estaban? En Carnerillo. En Carnerillo. En un campo privado. En un campo, sí, sí. Perfecto. A vos te... Una persona femenina, por el lugar, sacó fotos y mandó a la página de Manos por Patas. Claro. Entonces, bueno, y de ahí empezó toda la movida. La Malvina, que es la que maneja la página de Manos por Patas, empezó a... A difundir. O sea, me etiqueto y la gente entra a compartir. Sí. Entonces, se etiquetó en la página de Carnerillo, en el compra y venta. Entonces, ¿qué pasó? La gente reconoció el lugar. Así que, bueno, cuando fuimos nos encontramos con varios perros. De hecho, nos trajimos otro perrito, una perrita más, que no era galgo. Una barbuchita, que ya la... Si las vieron, ahí en la página está publicada una perrita barbuchita. Sí, seguí la vimos. Llenas de garrapatas. Esta persona dijo que los perritos los habían rescatado él. Resulta que, revisando el FEI de esta persona, los carritos los tienen el de cachorritos. Todos lastimados en la parte de las caderitas, durmiendo a todos bajo una planta. Sí, había puesto unas cobijitas y demás, pero eso seguramente lo debe haber puesto, no sé, o cuando llegamos nosotros. En el momento que estuvieron, seguramente ya deben haber estado avisados, ¿no? Que se iba a generar una especie de... Sí, sí, porque nosotros, o sea, yo no, pero ya se habían comunicado con el caro Villagra de General Cabrera, se habían comunicado con él, que ella también vino, Nico, bueno, Malvina y yo. De hecho, ella estaba acostada con fiebre y, bueno, Nico también no estaba bien. Así que apagué el teléfono y Nico me golpeó a la puerta, así que me levanté así como estaba y me fui. Sí, sí, me imagino. Así que, bueno, ahora están todos resguardados en el refugio. Bueno, ¿cómo pudieron sacarlos de ese lugar? O sea, ¿no necesitas una autorización? ¿Ustedes tienen autoridad para entrar y decirle, te saco los perros? ¿Se encontraron con el dueño? Sí. De hecho, en el video que yo te pasé, ahí sale él. Ah, bien, bien. Sí, sí. Él nos quería entregar dos y nosotros le dijimos que no, que íbamos a llevar otros más. Ajá. O sea, no hubo discusiones, no hubo maldito. ¿Cuántos en total? Son cuatro. Cuatro. Son tres galguitos. Y la perrita. Dos machos y una perra, galguita, que él no la quería entregar. Pero te repito, sin discusión, sin nada. Le dije, no, déjame que yo la lleve, nosotros la llevamos, la castramos y después vemos. Perfecto. Así que, bueno, la trajimos y había un perrito de los galguitos que como que estaba como medio agresivo con otros perros, pero eso es por el miedo, el que es el que estaba atado. Claro. Así que, bueno, esos perritos se van a ir a una fundación de Córdoba, que se llama Un Galgo Una Familia. Sí. Así que ahí los vamos a trasladar hacia Córdoba Capital. Ellos se dedican exclusivamente al perro Galgo, que yo he ido a hablar con ella personalmente, he llevado un aguito rescatado. Y en otras oportunidades también a la Kruger, Malvina, bueno, yo, mandamos una perra con todos los perritos, los agotaron a todos. Bien. Así que, bueno, ahora a las tres y media va a venir el veterinario, acá al refugio, y bueno, y harán los procedimientos que se tengan que hacer. Obviamente. Lo importante es que ya están resguardados. Esos no van a ser reintegrados, ¿no?, a los dueños, ¿no? No, 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 ellos se van a Córdoba. Ellos no tienen derecho a reclamar nada. No, porque el dueño lo entregó. Claro. Entonces, los perritos Galgos se van a Córdoba, ustedes se quedan con los restantes para los cuidados respectivos. Exactamente. Que después va a estar dada en adopción la perrita que mencionábamos. La perrita, sí. Exacto. Sí, un tipo así barbuchista, al tamaño de un caniche, un poquitito más grande, preciosa. Así que, bueno, solo esperamos que no esté con sorpresa. Claro, que no esté preñada ya. Exactamente. Así que, bueno, después hay una galga que tiene la patita quebrada. Pero, bueno, muchas mentiras y que nos fuimos dando cuenta. Pero, bueno, lo importante es que los perritos ya están. Sí. Fue algo rápido que se hizo porque la persona esta no tuvo problemas de entregarlo a los animales. Sí, por ahí como que no quería uno, no quería otro. Y, bueno, dijo que había otro vaguito que andaba en la ruta pero que él no lo podía agarrar. Y dijo que cuando lo encontraron nos iba a avisar. Claro, la verdad, digamos, a ver, estas personas se nota que no quieren los animales por la situación que estaban. O sea, creo que ustedes le hicieron un favor al animal y al dueño de sacárselos porque al final iba a ser, obviamente, la muerte, muerte inmediata. Mira, nos han llegado, pero, montones de mensajes de esta persona y no hablaban bien. Había dos perritos más, un coli con el ojito ya cosido, digamos, de una cirugía. Supuestamente lo mordió la mamá y averiguamos un poco, que fue Nico el que averiguó. Y sí, la mamá lo mordió y perdió su ojito cuando era chiquito. Sí. Y un labrador viejito, muy flaco. ¿Sabes cuál es el tema acá? Que esto no se termina acá. Porque la persona que le gusta acumular animales, lo va a seguir haciendo. Entonces, como que esto no se termina más. Hay situaciones... Si vamos a estar pendientes, si vamos a ir al lugar un par de veces, si tenemos contacto con él. Marvina tiene contacto con él. ¿Hay denuncias de esto? ¿Se puede hacer una denuncia de esto para que no vuelva a suceder? No sé, como vos decís, hay gente que le gusta acumular animales, pero por favor, me quiero morir. Denuncia no, ¿por qué? Porque primero priorizamos la vida y la salud del animal. Y nosotros nos ponemos a denunciar y esperar a que el juez, o sea, fuimos, rescatamos los animales, los trajimos. De todas maneras, esta persona sabe que ya sabemos dónde está el campo, no queremos meterlos en problemas. La dueña del campo está al tanto de todo esto. Ah, porque son inquilinos o cuidadores del campo. Exactamente. Ah, entiendo. Había burro, caballo... Sí, sí, sí. ¿En qué estado habrán estado también, no? No, mira, los caballos y un burrito los vi bien. Entonces no era de descuidado, era literal porque no querían los perros. Ay, yo a veces me pregunto si es por eso, o a veces, yo digo, si no tiene, pero bueno, en las fotos que él tiene en Facebook lo vi a una persona con motos en duro, con perros que ha comprado perros, tengo entendido que ahora se ha comprado un coli, tiene un coli que está muy flaquito. Yo te digo que yo tengo dos en casa, que rescaté de un campo, y que la persona que cuida me dijo que los iban a matar, y una gente acá es general de esa, se fue hacia el lugar a matarlo y esa persona no quiso, y me los traje acá a mi casa. Y los perritos no tienen nada que ver con ese. Estos también tienen un pelaje hermoso. O sea, acumula perros si no sabe lo que es cuidar y no sabe lo que es amar una niña. Está claro, está claro. Bueno, eso por un lado, y ahora las necesidades que tienen estos perritos, ¿no? Porque el lugar, vos expresaste también que el lugar en el refugio no hay más, porque contanos cuántos perritos hay actualmente, se está adoptando menos, los perros galgos, los mayores, deben ser los que menos se adoptan, ¿no? Lamentablemente. Mira, en el refugio tenemos unos 35 perros hoy con estos, y yo en mi casa tengo 12 sacando mis tres dobos. ¿Cómo hago? No sé. Pero bueno, ahí estoy. Mira, hay épocas que se adopta mucho, casualmente la semana pasada me preguntaron cuatro personas para venir a adoptar, pero bueno, por ahí hay gente que es de perrilla, de cabrera, o gente de acá, y están trabajando, viajan, entonces por ahí no se da el tiempo. Sí, entiendo. Pero sí, la gente se llega al refugio, la gente colabora mucho, de hecho nosotros le debemos mucho a la gente, porque la gente está siempre. Si bien a veces me ven sola en el refugio, pero bueno, son días de semana. Súper respetado tu trabajo, lo es impresionante. Pero hoy no habría lugar en el refugio. No, yo sé llevar los perritos que tengo en casa, los llevo, los dejo un rato allá, con dos personas que juegan y corren, porque lamentablemente ellos no pueden estar en mis pasos. Bien, claro, sí, obvio. Sí, pero si yo lo quisiera llevar, tengo, digamos, lugar, si traigo dos del refugio acá a mi casa, que son más viejitos, digamos, adultos, entonces yo me podría llevar dos. Pero como hoy no me siento bien, de salud, así que bueno, los tengo acá en casa. A mano, los tenés a mano. De momento vamos a necesitar para los perritos rescatados donación para cubrir la atención veterinaria que van a recibir hoy. Así que el alias es manos por patas GD, manos por patas GD en minúscula para quien pueda donar una platita para cubrir los gastos veterinarios. Por otro lado, alimento balanceado premium puede ser all prints, cachorro, los sobrecitos de pedigree, ¿no? Y las frazaditas para ponerle los caniles donde están. Eso es urgente prácticamente. Sí, lo que vamos a necesitar también son tipo jaulas, así, tos, tamaño de la necita para poder trasladarlos a su hogar. Claro, exactamente. Ahí es como que no se escuchó bien, tipo jaula, me decías Lorena, como un canil, ¿no? Sí, 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 tipo canilcitos. Sí, sí, sí. Entonces ahí se los transporta para que, bueno, para que vayan tranquilos y si alguien para en la rueda... Pero bueno... Ah, estás, casi me muero. Bueno, gracias por atendernos y para conocer este caso. Bueno, gracias chicos. Un beso grande para vos recuperate y cualquier cosa pega un grito.